Hoy día es un día de mucha satisfacción para nosotros en el MTC porque concretamos un paso más en la transformación de la infraestructura vial de Ayacucho. Nosotros hoy día entregamos esta carretera de 74 kilómetros, que es una carretera que va a disminuir los tiempos a la mitad, es una carretera que nos va a permitir desplazarnos de manera segura en el invierno no tener los mercances que hemos tenido en el pasado. Esta carretera forma parte de un plan de inversiones integral para la transformación de Ayacucho. ¡Gracias!